A huevo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ardilla! ¡Qué pedo! Buenas tardes, estamos abriendo un sondeo para las que les gusta comer cacahuates o pan que dejas tu pinche pan y me aceptas el cacahuate la veo bien verga ¡Pero no me vayas a marrear! ¡Espérate! 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 A ver, pues bájate, tendeja ¡Toma!